Mira, estoy aquí como bateador emergente de Johnny Baje, que al parecer está por ahí cumpliendo algunos compromisos. De inmediato, por fin, llegaron a un acuerdo la ADP y el Ministerio de Educación. Se estaba hablando de que las vacaciones para los niños iban a ser a partir del 23 de diciembre. O sea, el viernes 23. ¿Y qué le iba a quedar de vacaciones, Michael? Se llegó a un acuerdo que va a ser a partir del 21. O sea, miércoles 21. Y todavía me parece un poco tarde el 21. Mira, el 21 es miércoles. Sí, pero para mí debía ser desde este viernes, desde el 16. Sí, pero por lo menos llegaron a un acuerdo de fecha. Había una discordancia entre ellos. No había coincidencia de qué día iba a ser en sí el día de las vacaciones. Tú recuerdas que tiempos atrás te daban una semana antes del 24, cuatro o cinco días antes del 24, pero ya querían hacerlo viernes 23 ahí mismo, que haya sábado 24, que es noche buena. Tú sabes que me remonté, Junior, cuando estaba en la primaria. Porque cuando yo estaba en la primaria era así. Sí, era 22, 21 quedaban esas vacaciones. Yo creo que cada día son más largas las vacaciones de Navidad. Bien, mira, en otro tema, algo que ha dado mucho que hablar en el día de hoy es el gesto que hizo de mala gana, se podría decir, el alcalde del municipio de Pedro Brandt, que se llama Wilson Paniagua, y un grupo de personas que a la mala, a la fuerza, se llevaron un camión cargado de material extraído de un río. Esto es del destacamento de la Policía Nacional. El camión fue apresado por el Servicio Nacional de Protección Ambiental, CEMPA, fue llevado a este destacamento, y él, con su ironía, con su pesar que tiene junto a un grupo de personas, personalmente, de manera autoritaria, se llevó este camión. Ya el Ministerio del Medio Ambiente le está dando seguimiento, porque es una falta de respeto, Michael. El que le hayan incautado un camión extrayendo material ilegal de un río, y que usted, atento a autoridad, vaya y saque ese camión. Miren cómo lo estaban empujando. Él lo sacó y se lo llevó, atento a él, del destacamento de la policía de Pedro Brandt. Ha recibido muchas críticas, y creo que no son formas, del cual un alcalde de una comunidad se exprese de esta forma, haga cosas como esta. El alcalde de Pedro Brandt, Wilson Paniagua, junto a un grupo de personas. Y esas son acciones que no se deben tolerar. Las autoridades deben tomar todas las medidas, especialmente el Ministerio del Medio Ambiente, porque son muchas las cosas, Michael, que hay que hacer para buscar y encontrar a una persona extrayendo material de un río y que posteriormente a que sea apresado junto al vehículo, un alcalde le dé la gana de ir personalmente, atento a su autoridad, y sacarlo desde un destacamento policial. ¿Dónde están los policías, Michael? Sí, hay problemas. Mira, otro tema, lamentablemente, un feminicidio en la provincia de La Romana. Un hombre le quitó la vida a su pareja sentimental. Y quiero hacer énfasis en este feminicidio, porque a veces no quiero ni tocarlo. Mientras tú más bate una agua, más lodo se vuelve. Y es que, por fin, el Poder Ejecutivo llevó al Congreso varios proyectos de leyes en el cual buscan los legisladores llevar no 30, sino 60 años para quienes cometan un feminicidio. Por favor. Veo que es una de las mejores propuestas, de los mejores anteproyectos que podrían realizarse en el país. Sí, pero conjuntamente con eso, para evitar que maten mujeres, es importante que el Estado dé un poquito más de recursos al departamento que trabaja eso. Porque fíjate que lo que pasa, me dice una de las mujeres más comprometidas con esta lucha, de que es un asunto también de recursos. Hace falta recursos, Michael. Y de personal. Las mujeres van allá, perdóname, Manu Jr., van allá, ponen la denuncia, pero no hay personal para ver el seguimiento. Ay, Michael, pero antes le daban la querella a la mujer, tenga yo, désela a su esposo. Exactamente. Y entregándole la querella. Exactamente. Y no solamente esto, sino que estamos desencadenando una serie de problemas, porque no se trata solo de la víctima mortal. Normalmente, niños quedan en la orfandad. Claro, claro, claro. Entonces se desencadenan otro tipo de problemas. Una noticia que ha indignado mucho a la sociedad dominicana en el día de hoy fue una mujer de 51 años se quitó la vida. ¿Por qué? Ella vendía números, la quitó luego de que unos asaltantes en Santiago la asaltaran, valga la redundancia, le quitaran 74 mil pesos y ella por la impotencia se quitó la vida en la banca donde trabajaba. Mira, la delincuencia la delincuencia está acabando. Ella es Yolanda Altagracia Rodríguez de 51 años. Se quitó la vida luego de que asaltantes le hayan despojado 74 mil pesos de la venta del día que ni siquiera en una banca trabajaba. Ella andaba por las calles vendiendo boletos y luego que fue a llevárselo a su supervisor, lamentablemente, la atracaron y en el mismo instante se quitó la vida por, digamos, indignada, impotente. Y esto es lamentable lo que está ocurriendo. Lamentable el nivel de delincuencia que hay aquí en la República Dominicana en estos momentos que por igual hay un video donde se muestran dos agentes de la policía. Vamos a ver si el señor director puede mostrarlo. Dos agentes de la policía tratando de parar a dos sujetos en un motor y al no poder pararlo o no poder pararse ellos, quiero que vean en la parte final de este video. Ellos lo que hacen es que lo tumban con el casco, se estrellen. No se sabe si son delincuentes, no se sabe por qué ellos no quisieron pararse, pero son acciones que en verdad aquí en la República Dominicana se están viviendo día a día y hay que tomar medidas. Hay que ver qué son ellos, si fue que cometieron algún asalto, si no lo hicieron y esto que ocurrió, ellos cayeron al pavimento, algunos sufrieron rotura en manos y pies y hay que ver cuál es la investigación final de este caso que ocurrió en la autopista Duarte próximo al kilómetro 13. Mira, en otro orden, Michael, varias personas detenidas por la muerte del joven que iba transitando la avenida 27 de Febrero que murió producto de una pedrada, dice el vocero de la policía, Diego Pesqueira, que ya tienen identificado, pero ok, lo tienen identificado, quién es, un enajenado mental, una persona de forma normal, quién es, no lo han dicho, no se ha dado con el apresamiento y son situaciones que están ocurriendo a diario, eso es porque ya falleció uno, Michael. Y te digo algo, pero diario en la 27 de Febrero le tira una pedra a un vehículo. Nos preguntamos si todos estos lamentables incidentes de vehículos que han recibido pedradas es la misma persona que los ha provocado. Eso es lo que se está investigando, porque ha sido o desde la salida o entrada a un túnel o desde la salida o entrada de un elevado. Y eso es lamentablemente porque si es una persona enajenada mental, ahí hay un departamento en el Ministerio de Salud Pública de personas con problemas mentales, ¿qué hace el Ministerio de Salud Pública? Nada, lamentablemente no hace nada, porque yo veo muchos enajenados mentales en la calle y no lo están recogiendo. Aquí se recogen personas enajenadas en la zona colonial, el único lugar. Y saben que por la situación del turismo, aquí en el mismo Telemicro vive rodeado de personas enajenadas mentales que deben de recogerlos y lamentablemente el Ministerio de Salud Pública no está haciendo nada en lo absoluto con relación a este caso. Mira, porque mi hermano Alex está de cumpleaños de Alex. Estamos en celebración hoy. Cayó un puente en San Pedro de Macorís. Lamentablemente, en Atomayor, Consuelo Atomayor. Consuelo, lo que une el municipio Consuelo, San Pedro de Macorís. Con Atomayor. Y habían hecho muchas veces la denuncia, Junior. Sí, el puente es sobre el río Maguá. ¿Qué pasa? Este puente, ya no se sabe cuántos años tiene, tiene más de 60 años construidos. Bueno, viene pasando una patana por encima de él. Se habían hecho las recomendaciones de que traten de evitar vehículos pesados y que hace un patanita por este puente de metal que ya Obras Públicas había anunciado en varias ocasiones. Michael, finalmente ya me retiro porque el tiempo es hora. Junior, que tengas feliz tarde. A ti, ya Johnny viene mañana por aquí. Sí, viene mañana por ahí. Está por ahí, está andando por ahí. Gracias, Junior, valoramos mucho tu trabajo. Gracias, Junior, quiero darle un abrazo a mi hermano Alegría que tenía meses y que no lo veía. Se me perdió. Supuse, dije, tiene que estar en Colombia descansando, haciendo ejercicio, mirando cosas y apareció Alegría. Alegría, te doy un abrazo. Qué bueno. Muchas bendiciones hoy y siempre. ¿Tú vienes para acá? Pues ven para acá, ven, dame un abrazo al público, ven. Mira, yo también tengo alegría que tenía un par de meses cuando te veía. Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? Bien, 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 gracias a Dios. De nuevo aquí en mi programa y más el cumpleaños de mi hermano Alex Macías. Mira qué bonito está Ale, alegría, mira, mira. Óyeme, tenemos para una familia unos bonos para una cena navideña para que llamen por aquí por la vía telefónica. Ah, ya. Ah, bueno, Ericko, supongo yo que va a estar armando el muñeco para los próximos minutos. Atención, el empresario. Una hora mismo. Vamos a dar varias. Bueno, vamos a dar entonces. Ponme el teléfono, atención, el empresario Alegría va a dar un bono ¿de cuánto? Cinco mil. De cinco mil. Atención, ocho cero nueve seis ocho cinco cero cinco cero cuatro. Un bono del empresario Rafael Almas. Saludos buenas. Hola. Buenas. Hola. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Feliz Navidad. Amén. Gracias. Felicidades. Mira, el responsable de ese bono es cinco mil. Míralo ahí. Que Dios bendiga a ese señor. Mira, ¿cómo te llama? Olga. ¿Cómo es su nombre? Olga. Olga y su apellido y los cuatro últimos dígitos de su cédula, por favor. Olga Reyes. Olga Reyes. Olga Reyes. Sí, hay que Dios bendiga a ese señor. Sí, necesitamos los últimos cuatro dígitos de su cédula para tenerla aquí registrada para cuando pase, por supuesto, a buscar su premio. Así es. Ay Dios, 47. 47. 47. 97. 47. 97. Si quiere venir antes de que termine el programa o puede venir. y aquí tiene tu felicitación de año nuevo y tu cena navideña. Muchas bendiciones. Felicitaciones. Aquí están los bonos, lo puede venir a buscar hoy mismo. Lo puede venir a buscar hoy mismo, Olga. Dios te bendiga. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Alegría, gracias. Miren, aquí están la gente de Euphoria, la gente de la Venezuela, la gente del entretenimiento, la gente de la alegría, que tienen una super fiesta con Omega, con Braulio Fogón, etcétera, etcétera. ¿Qué día es? El 28. El 28, el París de los viajeros. Tenemos a Omega, a Rochi, Braulio Fogón y el miércoles 21 tenemos a Don Miguel. Qué bueno, excelente. ¿Se sienten bien? Estamos celebrando el cumpleaños de Alex Macías y la estamos pasando sumamente bien. Gracias por su presencia. De verdad que sí, Alex es merecedor de lo mejor. Déjame pasar para acá también, porque es así. Dame, dame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se sienten? Un placer estar aquí disfrutando con el cumpleaños de Alex Macías. Agradezco infinita, discúlpame. Mira, Érico, dile a él que no me mire así, que es lo que queremos hacer un trabajo bueno. Nosotros no somos gente mala, dile. Son recursos de animación. Además, te mandé 3 mil pesos. Te mandé 3 mil pesos ahorita. Te mandé 3 mil pesos. Mira, mira, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Disfrutando siempre aquí con el cumpleaños de Alex Macías. Un placer que nos hayan invitado para que nos sentamos bien todos acá. Mira, ¿cómo que se llama? Swing, ¿cómo que se llama lo que me ha dicho ahorita? Orgasmo Martini. Orgasmo Martini. Mi cuerpo está necesitando muchos Orgasmo Martini para ver si a esta edad. Sí, damos un besito público, ven, por favor. Mira, ven. Discúlpame, perdón. A todos. Te quiero. Mil felicidades para mi querido amigo Alex Macías de corazón. Así, mmm. No, clintemos. Come, 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 come. Mmm. Mua. Listo. Estamos súper contentos aquí en la fiesta de Alex y entonces la que está más buena va a resaltar el patrocinador de Johnny Macías. Te quiero, Michael, te quiero. La que está más buena. Te quiero. Les recordamos, amigos televidentes, que este segmento llegó a ustedes gracias a Ortoimplante, Centro Dental Doctor Cabral. En Ortoimplante brindamos esa seguridad y una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la Avenida Enriquillo, Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago. Por tu implante, atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado. y Jardin, a la misma y Jardin, los Jardin, y vean una y vean una de la vivienda. Gracias.